Esteba se llama Mamburri, colombiano, ¡márcale, temo! ¡Uuuh! ¡Apunta, apunta, 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 apunta! ¡Viva el copano! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba la mujer! ¡Ay! ¡Y a bailar todo el mundo! ¡Eso! 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 ¡Apunta, apunta, 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 apunta! ¡La copa es a pescar, pa' que bailes con ganas! ¡La copa es a pescar, pa' que bailes con ganas! ¡Oce! ¡Opa! ¡Y ese movimiento! ¡Movimiento raza! ¡Movimiento raza! ¡Eso! 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 ¡Oye! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puro movimiento! ¡Movimiento! ¡Apunta, apunta, 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 apunta! ¡La copa es a pescar, pa' que bailes con ganas! ¡La copa es a pescar, pa' que bailes con ganas! Y arriba las mujeres Si señor Bien amigos Vamos a seguir adelante Con más música Para todos ustedes Para que sigan bailando Y la sigan pasando bien Queremos pues Que se sigan divirtiendo Y vamos a complacer A los amigos de Oaxaca A toda la gente del estado de Guerrero Felicidades y un venidos todos Queremos que todos se bailen Y arriba la América Arriba Chivas Vamos a cantar esta canción Algo movido Algo prendido Y esto se llama Ritmo de Colombia ¡Bien! ¡Bien! La cumbia que yo traigo es el ritmo de Colombia Los versos que yo canto es el canto de mi cumbia Hay este ritmo en el litoral, los alones de mi Colombia Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Movimiento, movimiento Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma La cumbia que yo traigo es el ritmo de Colombia Los versos que yo canto es el canto de mi cumbia Es el canto de mi cumbia, los alones de mi Colombia Es un ritmo universal, es el canto de mi cumbia Y ese bajo al mano Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiano, que yo te canto con el alma ¡Gracias! 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 ¡Upa! ¡Gracias! Pase ya, pase ya Pase en el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pase en el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pase ya, pase ya Pase en el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar Pase en el agua loca Me quiero emborrachar Por culpa de un cariño Que no me sabe amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!